Bueno, voy a preparar salmón al horno con una guarnición de patatas, es muy sencillo y está muy rico. Vamos a necesitar salmón, yo he puesto 4, vamos a necesitar para marinar limón, un poquito de medio limón la ralladura, dos ajos, los ajos que yo tengo son en conserva de aceite, una cucharada de sal, pimienta negra, media cucharadita de perejil en seco y dos cucharadas de orégano. Vamos a necesitar un bol donde vamos a mezclar todo. En un bol limpio vamos a echar todos los ingredientes y vamos a exprimir un poco de limón, da igual que caen pepitas o no porque esto es solo para que el salmón coja el sabor. Así un poquito y ya está. Ahora vamos a mover bien, que se mezcle así todo un poquito y vamos a añadir 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra. Una vez añadido el aceite seguimos removiendo hasta que esté bien integrado. Opcionalmente también se le puede añadir una cebolla rallada, pero nosotros lo comemos así. Una vez ya esté todo bien mezclado, pues vamos a añadir los filetes uno a uno, como están lavados. Entonces hacemos así, le damos la vuelta, que coja bien, se impregne por todos los lados, por los laterales también. Echamos ahí un poco la salsa y ponemos siguiente. Hacemos lo mismo, por adelante bien, con los laterales, así y lo ponemos encima. Y así pues con los cuatro. Este ya es el último filete y ahora pues intentamos que esté todo bien impregnado, así. Y lo que vamos a hacer es tapar. El mío tiene tapa, le voy a encajar la tapa y voy a dejarlo en la nevera mínimo 30 minutos. El limón es verdad que le da un toque más blanco porque como que lo cocina, lo ahuma, lo... No sé la palabra exacta, pero si veis que le queda un poquito más blanco no pasa nada porque es el limón. Ha pasado dos horas y media desde que hemos dejado marinar y he preparado por cada filete una hoja de papel albal o papel aluminio y una de... de papel para hornear. Lo que vamos a hacer es muy sencillo. Vamos a abrir el salmón, lo vamos a dejar aquí retirado en un lado y vamos a coger una hoja de estas. Muy simple, cogemos un filete, lo ponemos aquí arriba, ahora vamos a intentar coger un poco de aceite y de la mezcla y la vamos a poner así un poco por encima. Y encima de esto vamos a poner un trozo de limón. Así, por ejemplo. Y vamos a doblar. Ahora sí. Doblo de esta esquina. Aunque se vaya, no pasa nada. Doblo aquí, sujeto mientras, sigo doblando aquí. Como que estamos envolviendo un regalo, intentamos que quede aquí, así. Vale. Apretamos ahí bien. Es para que no se salgan los caldos de dentro. Así se hace ella misma. Cogemos un papel aluminio y justo donde vamos a cerrar lo ponemos boca abajo. Y hacemos lo mismo, doblamos por una parte, metemos para dentro y en esta esquina, metemos así también para adentro. Tenemos que, esta pala tiene que quedar hacia arriba, así que hacemos así. Ya tendremos una. Os voy a volver a enseñar para que veáis bien, bien como se hace. Y a ver si puede verse bien, a ver, ahí. Cogemos un trozo. Cogemos un poco de la, del caldo, del marinado. Lo ponemos por encima y añadimos un trocito de limón. Intentamos cerrar, también se puede cerrar así. Cerrar por aquí, así. Presionando bien. Aunque ahora se va a volver a abrir, pero bueno. Ahora, cogemos otra vez papel albal. Presionamos ahí bien. Mientras quede bien tapado aquí arriba y que la, y que la, el cierre quede por arriba y no va a pasar nada, porque no se va a salir el caldo. Así. Así. Y otra vez para arriba. Yo siempre lo cierro como la primera forma que he hecho. Y así haremos con las otras dos restantes. Ahora que ya tenemos los cuatro paquetitos, yo lo voy a meter directamente al horno. Podéis poner una bandeja y ponerlo encima, pero yo lo pongo directamente sobre las rejillas. Había calentado el horno a 180 grados arriba y abajo durante 15 minutos. Mientras estaba envolviendo esto, así le da un tiempo a que se caliente. Entonces, ahora lo voy a dejar 20 minutos y lo saco. Yo lo que voy haciendo es, las patatas, intentamos que sean todas más o menos parecidas, las limpio bien, bien de si tienen un barro o algo, y las voy a dejar hervir unos 20 minutos a fuego fuerte. Cuando pinchemos y veamos que están blandas, las sacamos. Una vez tengamos las alas compuestas, lo que vamos a hacer es poner una cucharada de mantequilla o margarina, así una grande, y vamos a echar un chorrito de aceite de oliva. Así más o menos. Y vamos a integrar bien la mantequilla con el aceite hasta que esté bien disuelta. Teniendo el fuego medio-alto, lo que vamos a hacer ahora es poner las patatas. Y vamos a intentar que estén todas en la base y que no se pongan encima de otra. Hay que usar una sartén, una de cifra, y así se podrá dorar todas las patatas. Vamos a ponerlas así, de esta forma. Así hacemos hueco. Y vamos a intentar que se doren. Vamos a tenerlas 3 minutos y las cambiaremos de... les daremos la vuelta. En este momento, antes de dar la vuelta, añadimos un poquito de sal al gusto. Pimienta negra. Un poco de orégano en polvo. El seco. También se le puede echar romero, tomillo, hierbas provenzales, lo que se quiera. Y voy a echar también un poco de perejil seco. Voy a rallar 2 ajos y se los voy a echar. Los ajos que voy a usar son ajos que los he conservado en aceite para que duren más tiempo. Lo rallamos así. Si os gusta poco el sabor a ajo, pues entonces le echáis uno. Pero yo siempre le echo dos porque a mí, en particular, sé que es verdad que me gusta bastante el toque que le da el ajo. Y ahora vamos a echar... vamos a darle la vuelta. Y vamos a intentar que las caras que han estado abajo ahora estén arriba. Pues estaremos así con las patatas dando vuelta hasta que veáis que están doraditas. O mira, así que estén así de este estilo por ambas caras y dando vuelta pues cada 3-4 minutos también para que no se peguen y no se deshagan. Yo en este momento ya apago el fuego, las voy a sacar a un platito. Como veis aquí ya está dorado, ya no quiero que se dore más. ¿Veis? Pero si os gusta que estuviese más dorada o menos, pues ya vosotros la quitáis. Y esto es un muy buen acompañante con el salmón. Para mí es la forma que más me gusta de acompañarlo. También a veces suelo hacer con lo que sobra aquí abajo, suelo en un pancito, lo suelo pintar y lo meto al horno también para acompañar. Pero hoy solo voy a hacer las patatas. Cuando ya pasan los 20 minutos, retiramos el salmón del fuego, lo abrimos con cuidado. Yo lo he dejado 20 minutos y lo he dejado enfríarse un poquito dentro del horno otros 5 minutos. No sé si podéis apreciar que aquí están todos los jugos. Y ahora al abrirlo, se va a frir todo. Mira, así queda. Ahora, para que no se rompa, cojo así y lo voy arrastrando. Y yo dejo aquí todos los jugos que se surten. Es lo mejor. Ahora, incluyo unas patatas. ¿Sí? Y ya estaría nuestra cena hecha. ¿Sí? No. 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 Gracias.